¿Qué es la medida de las medidas que aprobó el Gobierno? Por ejemplo, la que recomendaba recientemente la Agencia Internacional de la Energía, que era reducir 10 kilómetros la velocidad límite. Eso permitiría ahorrar miles y miles de barriles. Tres, hemos visto en la ola de calor que necesitamos viviendas más confortables. Entonces, para ahorrar energía y también para ganar confort en nuestras viviendas, necesitamos una gran ola de rehabilitación y de aislamiento de viviendas. Y necesitamos también que la ley se cumpla. En España hacemos buenas leyes, muchas veces, pero con frecuencia no se aplica. Y acabamos con dos llamamientos. Uno, a la clase política. Por favor, no hagan de esto una riña política más. Necesitamos que esto lo afrontemos unidos porque es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad. Entonces, hagan el favor de aportar entre todos. Y el último llamamiento a la ciudadanía, a nuestros convecinos. Sabemos que va a haber gorrones, pero que sean una minoría. La inmensa mayoría tenemos que aportar y tenemos que hacer lo que está en nuestra mano para afrontar este desafío global. Que los gorrones, que siempre los hay, sean los mínimos. La inmensa mayoría tenemos que hacer lo que está en nuestra mano.